Médicos, médicos cubanos, están en el reporte oficial que están contagiados. ¿Estarán allí contados en los 1.235 gestos? Lo que yo he visto hoy de los médicos cubanos, señores, da pena. Tú sabes que en Cuba le están regalando a los médicos cubanos por agradecimiento a su labor, a su gestión. Les están regalando, como la gran obra del mundo, un paquete de pollo. ¿Usted no sabía eso? Ah, yo tengo las imágenes. Señores, con orgullo, los galenos cubanos muestran un paquete de pollo que le dan las autoridades. Ay, qué miseria, por favor. Cuando en el mundo entero los profesionales están trabajando y están haciendo miles de cosas por salvar vidas en Cuba, los médicos cubanos trabajan para ganarse un paquete de pollo. Trabajan para ganarse una ruedita de mortadella. Trabajan para ganarse cuatro o cinco huevos más. Si eso no es miseria, miseria humana, miseria institucionalizada, si no es miseria de Estado, que alguien me diga a mí qué médico conoce que decida hacerse una foto. Este hombre está retratando como si fuera que le están entregando la especialidad en medicina interna. Neurocirujano. Este hombre se acaba de graduar en neurocirugía y le dan el premio de un paquete de pollo. Ay, pero qué triste todo. Les daban flores y pollo. Si usted detalla la foto, ponme la anterior, la anterior, o sea, Piraín, la anterior, donde están dando el paquete de pollo al señor aquí. El hombre está aferrado al paquete de pollo y le tratan de dar la flor y a él no le importa la flor. A él lo que quiere es el paquete de pollo. Ahórrate la flor, que no me importa para nada. Si no me das el paquete de pollo, la flor, tíramela en la tumba porque voy a morir de hambre. Señores, qué vergüenza. A mí me da pena eso. A mí me da pena. Gente que se quemó las pestañas, gente que tiene que estudiar, gente que tiene una profesión que no terminan de aprender nunca. Porque las enfermedades cambian, los tratamientos se modernizan, los equipos están surgiendo constantemente. Los médicos no paran de aprender y de estudiar y de trabajar. Y en Cuba lo hacen por un paquete de pollo. Después tú me dices que abren los paquetes de pollo porque no le alcanza para todos. No, no, no. Abren los paquetes de pollo porque están llevando la miseria a su máxima expresión. La están dividiendo y dividiendo y dividiendo y dividiendo y multiplicando. Ahora tú tienes que comprar tu pedacito de pollo, el que puedas comprar a 20 pesos la libra. Y como un obsequio, como un estímulo, que en otro momento fuera un viaje a la Unión Soviética, como todo se ha ido degradando tanto, ahora el estímulo a los grandes profesionales de la salud, a los que te dicen que aplaudas cada noche, el estímulo es un paquete de pollo. ¡Qué rico! Pero es que hay quejas de los profesionales de la salud. Tenemos varias quejas, varias publicaciones de médicos cubanos que han tenido que hacer grandes colas donde a nadie le importa un carajo que seas médico, que vayas a ir a salvar vidas, que estés a punto de regresar de una guardia de 48 horas. Te aplauden a las 9 de la noche de boca para afuera. Te aplauden a las 9 de la noche para salir del paso. Te aplauden a las 9 de la noche para quedar bien con las autoridades, porque al final todo el mundo lo que quiere es que oigan que yo aplaudí para ver si preguntan un día por mí. A mí me toque la bicicleta que van a venir a repartir, el bloomer usado de Bembao, el metro elástico. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Me da, de verdad.